Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Colombia. Protestas. La razón detrás del estallido social. El clima de tensión y violencia en Colombia no parece calmarse a pesar de un acercamiento entre la oposición y el gobierno de Iván Duque. El presidente recientemente retiró el proyecto de reforma tributaria que fue el detonante de las protestas y enfrentamientos entre policías y manifestantes en varias ciudades del país. Los videos que circulan en medios y en redes sociales muestran hechos de violencia, daños materiales y abusos policiales. Sin embargo, lo que comenzó como una revuelta contra un proyecto fiscal puso de manifiesto que las diferencias son mucho más profundas. Guillermo Arduino habló con el doctor Hernando Zuleta, docente de la Universidad de los Andes en Colombia. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Compartir a través de todas las redes sociales también es muy importante para que esta información llegue a muchas más personas. Suscribirse, activar la campana de notificaciones para que sigan informados de las últimas noticias de última hora en Colombia y en Bolivia. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Las protestas y ese fue como la mecha que disparó todos estos problemas que vemos ahora. Pero tuvo que haber habido otra fundación por debajo que mantuvo ese ambiente tan caliente como lo tenemos ahora. ¿Cómo lo podríamos ver? ¿Cómo podríamos entender qué es lo que estaba pasando y que realmente no se manifestaba? Bueno, probablemente tendríamos que remontarnos a décadas atrás, pero para hacer un poco más corta la historia, desde antes de que empezara la pandemia hubo una cantidad de movimientos de protesta contra el gobierno. Relacionados con una serie de cosas, con la implementación del acuerdo de paz, con la percepción de que era un gobierno, digamos que gobernaba solo con los suyos y para los suyos, en fin, había un descontento previo a la pandemia. Por supuesto, con la pandemia se exacerban una cantidad de problemas sociales. La pobreza aumenta monumentalmente, la gente siente desespero y la reforma tributaria o el proyecto de reforma tributaria sirve como excusa para salir nuevamente a las calles. Entonces, este sería el análisis de más o menos corto plazo. Hay problemas muy atrás, ¿cierto? Es una sociedad desigual, con diferencias grandes entre sector rural y sector urbano, y con una economía asociada a las pocas que genera violencia, por un lado, y tensiones entre comunidades y gobierno, por otro lado. ¿Por qué no sucedió lo mismo cuando fue el referéndum de Juan Manuel Santos, la encuesta nacional, para ver si, la consulta popular, para ver si la gente quería o no que hubiera un acuerdo de paz con la FARC. El resultado fue que la gente no lo quería. El presidente y el país igualmente lo implementa, a pesar de eso, pero la gente no salió a la calle. Y si estamos hablando de que esto viene desde décadas, ¿por qué ahora se enciende más allá de la pandemia? ¿Tendrá que ver con el hecho de que Juan Manuel Santos era más tirando hacia la izquierda y Duque es más tirando a la derecha? La naturaleza de la derecha no es salir a las calles y manifestarse. ¿Tendrá que ver con eso? Yo creo que sí, yo creo que sí. De hecho, hubo una manifestación que hoy se asocia con la derecha, en la época cuando Uribe era presidente, que es la manifestación más multitudinaria que ha habido en la historia del país, que fue contra las FARC, en el momento en que la tensión con las FARC era más fuerte. Y digamos que hay como un acuerdo de centro hacia izquierda en que hay una cantidad de problemas asociados al gobierno Uribe y al uribismo en general. Entonces, cuando Santos somete a referendo la aprobación del proceso de paz, la percepción de todo el mundo, de los medios, de redes sociales, etcétera, era que el referendo iba a pasar el sí, pero cabalgando con 70%. Y todos nos sorprendidos, incluido yo, cuando Juan Manuel no. De hecho, aunque hubiera ganado el sí por un poquitico, hubiera sido una gran sorpresa. Y la interpretación de par, digamos, la interpretación que se hace desde la izquierda es que hubo una manipulación de la gente y un poco una desconexión del sector urbano y el sector rural. Entonces, el proceso de paz le iba a servir más al sector rural que al sector urbano. Y el sector urbano tenía un odio profundo hacia las FARC y por eso no aceptaba eso. Digamos que hubo protestas, pero no paros, no manifestaciones sociales como las que está habiendo ahora. Si usted tuviera, profesor, que dar peso a la pandemia, verdaderamente, peso a la pandemia hoy, ¿qué porcentaje tiene en esta historia como contexto? Otra vez, es una excelente pregunta. Aquí, un poco adivinando, yo le daría el 30%. Mi percepción es que aquí hay, actualmente hay tres protestas diferentes. Una primera protesta, que es del descontento, de personas que perdieron su empleo, de la pobreza, y es una cosa más rural que urbana, más urbana que rural, ¿cierto? Las ciudades fueron las que más sufrieron la pandemia, y ahí, y eso ha generado descontento y ha hecho que la gente salga, etcétera. Después, hay una protesta diferente, que es como contra el gobierno específico de Iván Duque, que quiere la dimisión del presidente Iván Duque. Lo quieren voltear. Sí. Y hay una tercera protesta, que yo llamo un paro armado, que está asociado con disidencias, ELN, etcétera, que están bloqueando el acceso, digamos, están bloqueando Cali, por ejemplo, y están destrozando estaciones de policía, etcétera. Entonces, y creo que son tres manifestaciones diferentes que confluyen para generar este caos en el que estamos viviendo, pero creo que el descontento asociado a la pandemia es más o menos una tercera parte. Cuando cubrimos las elecciones, siempre mi pregunta con respecto a Colombia es, ¿cómo bota la selva? ¿Cómo bota la sierra? Esas son las preguntas. Y recién usted, doctor, hablaba de urbes versus zona rural, pero no hicimos esa distinción. Selva, sierra. ¿Cómo lo ve? Bueno, esa distinción es similar a la de urbes versus zona rural. Digamos que la zona, la zona andina, aquí están Medellín, Bogotá, etcétera, que son las ciudades grandes, que en general ahora están súper divididas. Pero el apoyo al sector, perdón, el apoyo al proceso de paz fue contundente en zonas rurales donde había habido presencia de las FARC, donde hay cultivos de coca, etcétera. Y en cambio, el voto en zonas urbanas estaba mucho más dividido. Y bueno, pero ahí fue donde ganó el no. Entonces, por ejemplo, Antioquia o solía ser muy uribista y el uribismo estaba alineado con el no. Pero bueno, lo interesante es que después de todo eso, el uribismo va a las elecciones presidenciales y vuelve a ganar. Entonces, no es claro hoy si, obviamente, las manifestaciones están contra este gobierno. Pero si hubiera otras elecciones, no es claro que perdería el uribismo. Yo supongo que sí. Yo supongo que sí, porque hay malestar por esa tercera parte de la que hablamos. Pero hasta que no se cuenten los votos, no vamos a saber exactamente en dónde estamos parados. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.